Bienvenidos sean al primer capítulo del casting de Buscando Seguidoras para acompañarme en el Rally de Coches Exóticos por diferentes ciudades de México en las próximas semanas. Recuerden de que ustedes elegís las candidatas, así que voy a estar leyendo los comentarios para el próximo casting. Así que sin más, dentro acción. Muy buenas familia y bienvenidos a tu vlog de Dominguero. Ya sabéis que estoy de Rally de nuevo este año y para ello en la última ocasión me estuve acompañando una seguidora, pero pues ahora me encuentro en México y no tengo con quien me acompañe. Os pregunté por Instagram a quien os gustaría que lleváramos al viaje y quien os gustaría que nos acompañara durante toda la jornada para ver su reacción y pues al fin y al cabo para divertirnos más y este ha sido el resultado. En el video de hoy os traigo a una chica muy bonita de Argentina que nos va a estar acompañando en una entrevista para que la conozcáis mejor porque al fin y al cabo quiero que ustedes decidan quien va a venir al Rally. Así que sin más, vayamos a conocerla. Dentro acción. ¿Qué pasó Barbie? ¿Cómo estamos? Hola amigo, todo bien. Un placer de conocerte. Un placer. Un gusto. Aquí tenemos a la primera chica de Argentina, ¿no? La Argentina, exactamente. ¿De qué parte de Argentina? Argentina para el mundo. Eso es, me gusta, me gusta. De Necochea, de la costa de Argentina. Ay, qué rico la costa. Pues mira, nos hemos llegado a conocer en un sitio costero, así que... Exactamente, me siento en mi hábitat. Sí, que se sienta a gusto, que eso es lo importante. Me siento a gusto, totalmente. Ya veo que estás aquí con tu traguito, así que pues mira. Me gusta, me gusta. ¿Quieres probar un poquito? Ah, ¿qué te gusta beber? ¿Qué te gusta beber? Mira, la primera pregunta ya voy directo. Mira, lo primero que me gusta beber, o sea, lo principal es el vino tinto Malbec específicamente. Me gusta el Jager, perla negra, Jager Master, o sea, Jager con Red Bull o con energizante. Uf, es dura amigos, es dura. Soy dura, soy dura, me la aguanto, tengo aguanto. Después me gusta el champagne, también con Red Bull o solo las rocas. ¿Champagne con Red Bull? Sí, es un boom de alegría para arriba. Ok, mira, no lo había probado en mi vida, pero es una como una... Te lo recomiendo, te lo recomiendo, es increíble. Pues al rato lo probamos. Es increíble. Y después me gusta el vodka también, me gusta todo un poco la realidad. Ok. Pero principalmente esas tres. Me gusta. Pero me adecua a todo, la verdad es que si tengo que tomar, tomo todo. ¿Sí? Sí. Pues mira, saludita, yo me voy a preparar mi cóctel para que vayamos a conjunto. Y pues es bueno que se sepa adaptar, es bueno que le guste beber y desmadrarlo un poco. ¿Te gustan los desmadres? Me encanta el desmadre. Venga, pues ya está. Soy primera en eso. No se hable más. Fan del desmadre. Escogida. Bueno, ahora sí que sí, sigamos las preguntas. Si te parece lo primero que vamos a hacer, pues para conocernos un poquito, tengo aquí la chuleta, tengo aquí las preguntas. Estoy haciendo unas preguntas básicas que yo creo que son muy importantes, al igual que pues mira, no son preguntas comprometidas, pero de ahí ya nos hacemos un poco la idea pues cómo va a funcionar el viaje en caso de que fuera. Perfecto. Porque pues lo importante es la conexión, ¿no? Al fin y al cabo. Totalmente. Si no hay conexión, no hay nada. Ah, sí. Mira, me gusta. Buena filosofía. La primera pregunta va a ser, como te veo que eres una chica muy animada, que te gusta pues beber, te gusta. Un para arriba, siempre. La primera pregunta va a ser, ¿te gusta el desmadre? Ya vemos que sí, ¿no? Me encanta el desmadre, soy la número uno en el desmadre. Bueno, amigos, esta chica. Soy muy manija, soy muy manija. Puede acabar conmigo, yo no sé lo que sea manija, pero ¿qué es manija? Manija en Argentina es como que estás todo el día manija, estás todo el día con desmadre encima, o sea que eres todo el día fiesta. Sí. Básicamente es eso. Esa es la de mí. Y esta es la que te va a dar esta, digamos, en España. Me gusta. ¿Y qué tipo de música te gusta? Me gusta todos los aspectos. La realidad es que me encanta la electrónica, soy muy fan del Tech Cause, pero también me encanta el redetón, o sea, me vuelve loca el redetón. Te puedo bailar todo, o sea, lo que me pongas me encanta. O sea, ¿y qué opinas de Bad Bunny? De Bad Bunny, me encanta Bad Bunny. Amo. Bad Bunny, baby. Mira, si a una chica le gusta Bad Bunny significa que le gusta la fiesta, así que... Me encanta, me encanta la fiesta, total. Qué bueno. Un día puedes estar peleando. Me encanta salir de fiesta, o sea, todo el tiempo. Sí, sí, soy de esas. La realidad es que sí. Amigos, yo creo que esta mujer va a acabar conmigo. Yo no sé si es una buena lección, pero al menos lo vamos a pasar bien. Soy mala influencia siempre para todo el mundo, la realidad, ¿qué te digo? Sí, sí. Así que pensalo. Sí, hay que pensarlo dos veces. La próxima pregunta es, va a ser muy directa, ¿cómo te gustan los hombres, amiga mía? Me fijo mucho en la inteligencia del hombre, o sea, me encanta, tipo, preguntarle a un hombre lo que sea y que sepa responderme, ¿entendés? Literalmente, lo que sea. Y además, como que tenga proyectos y objetivos propios, eso. Que sea trabajador y que esté enfocado en la vida. Que sea cariñoso, que sea respetuoso, un montón de cosas, la verdad, pero principalmente la inteligencia. Vayan tomando nota, amigos, no todo es el físico y por eso últimamente me estoy dando a los tacos, ¿no? Pues sí, me gusta, me gusta. Una conversación vale más que mucho físico. Exacto, poder conversar con una persona por mil horas, o sea, sin que haya tensión, sin que haya momentos en blanco, para mí es increíble. Una persona que constantemente te esté dando blanco. Y constantemente, claro, que puedas hablar sin tensión, ¿entendés? O sea, que constantemente haya temas de conversación, eso me parece increíble. Me gusta. Y otra pregunta es, ¿cuál es tu posición favorita? Mi posición favorita en cuatro. Ah, qué rico, qué rico. Bien, normalmente las personas no suelen decir esa posición. Ah, ¿no? ¿Les suele gustar encima, según yo tengo entendido? No, no, siempre, todos somos diferentes. Qué rico, por supuesto que sí, me gusta, me gusta. Normalmente al hombre les va a gustar la posición a cuatro. A ver, háganme en los comentarios cuál es vuestra favorita. A ver, cuéntenos un poquito. Cuéntenos, cuéntenos. Ah, por cierto mío, aquí se nos unió... Se nos unió un amiguito. Un amiguito, un amiguito. Un icónico de colores. Ya vamos a hablar de lo que te gusta beber, pero ¿qué te gusta comer? ¿Qué me gusta comer? Y la realidad es que soy fan total del asado. Ajá, hombre, Argentina. O sea, soy totalmente carnívora, no hay chance de que me haga vegetariana en algún momento de vida, de forma. Y nada, la realidad es que me gusta todo bastante, me adecúo a todo. Sushi, pollo, o sea, lo que sea. Sí, chistorra, barbacoa. Pero principalmente, me decís si soy fan del asado y las milanesas. Esa es tu comida favorita. Y las pastas también, o sea, soy fan. Ay, es de la que le gusta la calidad, eh. Total. Yo pensaba que vas a ser una chica fitness. No, no soy una chica fitness, cero lechuga, cero todo eso, o sea, anti. Total. Y por consiguiente de hacer ejercicio, ¿cómo te mantienes en forma? La realidad no es de creída ni nada, pero te juro que es genética. Te juro que mi mamá es pura genética, o sea, mis amigas me jueven porque es como que me como un brownie y me dicen y te salen un abdominal. Literal. O sea, no es de creída ni nada, pero es así, posta, entreno muy pocas veces a la semana, soy muy baja en eso. Pero bueno, nada, me tendría que poner un poco más las pilas. Sí, está mejor todavía. ¿Qué te parece? La realidad es que esta camisa me encanta, el diseño, todo, amo. Mira, y aquí con las calaveritas. Este traje de baño está muy bueno también. Sí, mira. Se le dice una chica, una mujer sota, una princesita, que diseña bañadores y ropa de baño y le gusta eso, es que el dominguero tiene un buen estilo. Exactamente, obvio, para arriba, dominguero. Que de hecho, pues mira, me viene aquí otra preguntita. ¿Has estado alguna vez con un español? Con un español, sí. ¿De dónde, de dónde? De Valencia. ¿Y cuál fue tu opinión? ¿Te gustó? No, bien, bien, bien. Hace un montón, eh, te digo, cuando yo era muy chiquita, que fue de mis primeros chapes. Ah, ¿qué es un chape? No, no, un chape es beso, chapar, chapar con lengua. Eso es en Argentina un chape. Qué bonito, qué bonito. Un saludo al valenciano que le di un besito. Desde aquí te mandamos un saludito. ¿Y qué te pareció la experiencia, aunque fuera de joven? Increíble, no, 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 muy bien, muy bien. La verdad que muy bien. ¿Cómo definirías tú? O sea, un copado, muy buena onda, un divino, me cae risa en palabras argentinas. Me reí mucho y eso también es muy importante en un hombre, reírme mucho es lo principal también. Háganlas reír, amigos, porque pues es una buena conversación, un buen desmadre. Eso lo vale todo, totalmente, exacto. Estoy de acuerdo. Pues conmigo no te van a faltar las risas porque... Ya tú sabes, wey. Ya tú sabes, taparrago, mamá, en el nombre de a Wilma, na, no hay más na. Ya nos estamos aquí prendiendo. Y una pregunta que no te había hecho hasta ahora es, ¿qué edad tienes? ¿Qué edad? Tengo 29 años. 29 años, mira. Normalmente, tengo que decir que yo siempre he estado con mujeres más grandes que yo. ¿Cuántos años crees que tengo yo? 25. Ah, normalmente me ve más sol. ¿Cuántos años tienes? Tengo 28. ¿En serio? Ah, no, tengo 29. Se me olvidaba, lo cambia, lo cambia. ¿Eres del 91 o del 90? Claro, del 91. Pues mira, somos el mismo año. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué onda, wey? ¿Qué pasó, carnalito? ¿Qué pasó? ¿Cómo sería una expresión argentina? ¿Una expresión argentina? ¿Qué pasó, boludo? No, boludo, no. ¿Qué pasó, boludo? La concha de tu madre. ¿Qué pasó, Mina? La concha de tu madre. ¿Qué onda? Pues ahí lo tenéis. Para cuando veas a Argentina, vas al aeropuerto. Son muchas malas palabras, viste, o sea, nos encantan decir malas palabras a los argentinos. Pues mira, a veces, de vez en cuando hay que decir, vete a la verga. Vete a la verga, también, pero vete a la verga es mexicano. Ahora háganos saber en los comentarios cómo se dicen las malas palabras en vuestros países, en este caso, España versus Argentina en México. Aquí somos multiculturales, ¿eh? Exacto, me encanta, me encanta lo multicultural. ¿Cuál es la aventura más loca que has hecho en tu vida? La aventura más loca, o cosas más locas que he tenido, la realidad es que, no sé, por ejemplo, viví un terremoto y un tsunami en Chile, y eso fue lo más loco que me pasó en mi vida. Fue heavy. ¿Y cómo reaccionaste? Y, o sea, escapando, subiendo hacia la montaña. Ni te imaginas, o sea, alerta de tsunami, atención, atención. Era escuchando en los altavoces, chicos, no saben la desesperación que fue. O sea, locura, escapando del tsunami hasta arriba de la montaña. Ya me imagino el panorama, me imagino el panorama. Muchas cosas, la verdad que tengo un montón de anécdotas. En realidad son de esas personas que le pasa todo, viste, todo lo que no le va a pasar nunca a otra persona, eso soy yo. O sea, te puedo contar mil historias de mi vida y puedo hacerte un libro, real. ¿Y tú eres aquellas personas que buscan soluciones o se paniquean? No, buscan soluciones, odio a la gente que se paniquea. Eso es muy importante, eso es muy importante. Cuando odio a la gente que no busca solución, que no soluciona al momento, me mata. Eso es muy importante porque pues... No puedo con ellas, te juro. Exacto, en una aventura, en un terremoto, en un tsunami. No, hay que buscar soluciones siempre en la vida, siempre. Porque si no te apendejas y pues... Y vales verga. Y vales verga, como dijeron por aquí. Mira, me gusta, directa y a grano, como debe de ser. Exacto. Antes has dicho que lo más loco que te ha pasado es un terremoto, un tsunami, que desde luego vaya cosas. Pero mi pregunta ahora es, ¿qué es lo más loco que te gustaría hacer o tu sueño por cumplir? Lo más loco, tirarme de parapente, que la realidad es que no me animo, es una de las cosas. Hacer la ayahuasca me parece otra cosa muy loca. Eso está bueno, háganme saber en los comentarios si saben lo que es. La ayahuasca, que en realidad todavía no me animo porque sé que estoy bastante loca de la cabeza y es como que tienes que estar bien sano y es toda una preparación, ¿viste? Hacerlo. Pero he probado, por ejemplo, el DMT, que es lo mismo del sapo y la verdad es que fue increíble. Fue un viaje como... Es un antes... Un viaje astral, amigos. Pues mira, si quieren un vídeo al respecto, 100.000 likes y lo hacemos. ¿Te apuntas o no para hacerlo en vídeo? Por supuesto, claro. Listo, ya queda dicho. Yo qué. Boom. ¿Estás pensando en hijos? ¿En hijos? No, la verdad. Se puso seria, se puso seria. Dice, ¿qué me está preguntando este güey? ¿Quiere hijos conmigo? Falta, falta todavía, pero sí, en algún momento quiero formar una familia. Sí, por supuesto, por supuesto. Qué bueno. Quiero decir aquí que simplemente para romper el hierro yo tampoco estoy buscando hijos, así que estamos bien, estamos en la misma sintonía. Ya se me asustó. Puso una cara de... ¿Dónde me he metido? Escapó el compromiso. A ver, a ver, a ver. Hablan de compromiso. ¿Cuántas relaciones estables has tenido? Escapó el compromiso, tuve dos relaciones muy estables. Una de seis años y otra de cinco años. Wow, ok. O sea, tuve muy poco tiempo de soltera, para serte sincera, pero bueno, nada, ahora disfrutando la vida. Y mira, el dominguero agarró la soltería de la chica, así que saludita por los solteros. Exactamente. ¿Cómo es la canción de la soltera? Porque estás soltera, está de moda, por eso yo no soy de mi mamora. Estar soltera, está de moda, listo, listo. Eso va a cambiar. Mira, mira, aquí hay buena actitud y eso es lo que importa, amigos míos. Mi próxima pregunta es, ¿te gustan los autos? ¿Te gusta el motor? Me encantan, me encantan. No sé tanto, pero sí me gustan. ¿Te gusta la adrenalina? Me encanta la adrenalina. Hablando de adrenalina, vamos a darle una sorpresita. Y luego ya una pregunta relacionada. ¿Eres celosa o eres liberal? Soy un poco de los dos, no te voy a mentir. Soy celosa, sí, pero tampoco al extremo, lo justo y necesario. ¿Eres de aquellas personas a las cuales te controlas? O sea, me gusta que la otra persona haga su vida, pero no sé, determinadas cosas me joden, obvio, pero cosas que son reales, que pueden joder a cualquier persona. ¿Y eres dependiente o independiente? O sea, ¿dependes mucho de tu chico? No, soy totalmente independiente. Ok, qué buena. ¿Y te gusta que estés en el tema? Sí, he tenido relaciones dependientes y he aprendido mucho de eso y ahora ya entendí que no sirve nada, ser dependiente de otra persona y lo bueno es ser independiente siempre. Me gusta, así es familia. Dejen vivir, disfruten Hakuna Matata. Vive y sé feliz, deja vivir. Mira, ella si tiene que hacer algo lo va a hacer la fuerza eso, ¿no? Así que es muy importante que los dos confíen en uno mismo y que sean liberales. Si no hay confianza, no hay relación. Así es, amigos. Me gusta, me gusta. ¿Te gustan las sorpresas? Me encantan las sorpresas. ¿Te gusta que te sorprendan? Aunque soy muy ansiosa, ¿eh? O sea... Ay, es de las que lo quieres ya, que no quieres esperar. O sea, que lo quieres ya todo, no quiero esperar nada. Dámelo ya, no me hagas esperar. Espero de que les haya gustado Miss Barbie, que se llama Bárbara, que no lo hemos dicho. Ese es su nombre. Bonito nombre, bonito nombre. Le hace justicia a la chiquilla. Así que si les ha gustado, háganos en los comentarios qué preguntas les harían en el próximo vídeo. Si pasa a la próxima fase de finalistas. Y desde luego que yo creo que podemos hacer muchas cosas juntos. Por supuesto, me encantaría. Así que ya se les va a dejar las redes sociales en la descripción. Suscríbete, clic en la campanita para estar atentos de lo que se viene en los próximos días, porque yo creo que va a estar muy divertido. Ahora sí que sí, seguimos con los traguitos, que a la chica la tengo aquí, a la pobre... A pico seco. Mucho hablar, pero poca acción. Así que ahora sí que sí toca pues darle... Exacto, necesitamos un drink, ¿no? Venga, pues no sale más y vamos al lío. Hasta la vista, familia.